¡Hola a todos! Aquí Tori22-080. Vamos a comenzar un nuevo juego, una nueva guía. Va a ser una guía más específica porque vamos a mirar todos y cada uno de los rincones de Elen Ring. Nos vamos a ver entero. Vamos a hacer muchos vídeos, muchas partes. Porque lo que vamos a hacer es visitar en cada vídeo cada rinconcito que hay por ahí perdido, para intentar encontrar todo lo que necesitéis. No soy un experto, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Vamos a ir desde lo que sería en orden de más fácil a más difícil, desde zonas de principiantes hasta en adelante. No es una guía para builds ni nada por el estilo. Simplemente de localizaciones y sitios y también los eventos para luchar contra los jefes y las zonas a recorrer. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? He jugado algo. He jugado con un mago porque son los más fáciles de jugar en realidad en el juego. Son muy poderosos ya casi desde el principio. Y lo voy a hacer con un samurai. O sea que esto vamos a ir poquito a poquito. Vamos a empezar desde cero. Y hoy pues sería más o menos el tutorial. Partida en juego. La verdad que me está gustando muchísimo este juego. Es una verdadera obra. obra maestra. Vale. La dejo así. Me voy a poner de nombre... Hay. Aquí la tenemos. Venga, vamos a ver la historia del juego. 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 La tierra de entretenimiento Ahora, Queen Marica the Eternal No hay que encontrar Y en la noche de los negros Godwin the Golden Was first to perish Soon, Marica's offspring Demigods all Claimed the shards Of the Elden Ring The mad taint Of their newfound strength Triggered the shattering A war from which no lord arose A war leading to abandonment By the greater will Oh, rise now, ye tarnished Ye dead who yet live The call of long-lost grace speaks to us all The call of long-lost grace speaks to us all The companion The loathsome Donator And Sir Gideon Othnir The all-knowing And one other And one other Cross the fog Cross the fog To the lands between To stand before the Elden Ring And become the Elden Lord And become the Elden Lord And the end of the end of the game In the beginning of the zone In the middle of the game Where we can move Libre In the middle of the game We have taken the class Samurai Dedo machito de siluz Me gusta muchísimo Este es todo Vale Vamos a coger así la espada Capilla de espera Vale Estas son señales de gente O de cosas que ha puesto por aquí en el juego Que a veces te pueden dar pistas Como te pueden mentir O sea que tampoco No merecen mucho la pena Ya aquí ya no vamos a ver a un jefe Pero que da igual Porque vamos a morir Bueno Más que vamos a morir Vamos a caer en el fondo El vacío Ahora lo veréis Tampoco nos pone mucho Si queréis tirados Os tiráis Está bueno Ya estamos muertos Ya estamos muertos Un poco desacostumbrados Porque lo último que estamos Que no son Son magos Para mí es un reto No nos vemos No nos vemos No nos vemos Seguid No te preocupes, Torrent. La fortuna está en su lado. Nos encontramos aquí, después de todo. La fortuna está en su lado. La fortuna está en su lado. Bueno, acabamos de conseguir las pociones curativas y la de mana. Voy a coger un momento esto. Ah, bueno, aquí no hay. Normalmente en estos abuelitos siempre te vi una semilla que va muy bien para aumentar los viales. Y si nos tiramos aquí, es el tutorial. Vamos a hacer el tutorial para verlo. Da el salto para el aprendizaje. Aquí, nos tiramos. Usar objeto, cambiar objeto. Vamos a hacer... Ahora de momento podemos aguantar. Con el cuadrado activaríamos lo que tenemos aquí elegido. Y dándole al botoncito a la cruceta, pues cambiamos de objeto o no. Estos son los puntos de teletransporte. Siempre hay que activarlo. Y aquí también podemos descansar, recuperar la vida y subir de nivel. Cosa que ahora de momento no podemos hacer. También podemos hacer que pase el tiempo. No como nos dé la gana. Si apretamos el joystick izquierdo, sería lo que es el L3. Podemos agacharnos si pasa un poquito desapercibido. El L3 sería el ajuntado fijo. Y si lo pillamos por la espalda... Vamos bien. Le metemos ahí un cuchillazo que da gusto. Vamos, lo cierto, poco a poco. Vale. Tenemos la guardia con el L1. Porque estamos aquí. Porque esto es demasiado fácil. Con el triángulo y lo que sería el R1. Podemos coger el arma a dos manos o a una. Para pillar crecimiento, saltar la X. Cuidado. Podría pegarle unos cuantos tiros. Pero de momento pasamos. Vale. Pues no se ha visto. He pensado que es. No nos deja coger la espalda. Ahora. También podemos cargar el arma. Sería con el R2. A mí lo podemos hacer en salto. Que va muy bien. A prenderlo. Lo que estamos haciendo. Si me muevo así. Con el R3 puedo enviar el objetivo. Me han disparado. Me vamos a coger un momento. El arma. Ponerle uno. Pero es que va tan lento que... Venga. Venga. Mejor así, ¿no? Bueno. Aquí puedo coger el arma. Venga. 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 L2 habilidad Sería el saque rápido R2 y después L1 No lo uso Porque se entretiene Va muy bien Los primeros compases Esto va perfecto Para acabar con el enemigo rápidamente De un golpe Y no complicarse Vale, ahora se está hablando Lo del salto cargado Con el R2 Que es lo que acabamos de hacer Al morir Revivirás en último lugar de gracia Que era la hoguera aquella O por ejemplo Si hay una figi de marica Con estas Podemos resucitar cerca de aquí Y ya nos tocaría Nuestro primer jefe Que es muy sencillito Justo después de bloquear Un ataque contra guardia Vamos a probarlo Como veis Es muy sencillo Es muy sencillo darle Le he parado Y después le he metido Un R2 Y ha caído Fuminante Vamos a tomar un poquito De De bebida Corremos Con la redonda Saqueamos Ya tenemos Un nuevo movimiento O pose Y nos tiramos Por aquí Nada Tocamos Siempre tocamos las gracias Siempre que veamos Estas Pecies de paredes Blancas Y demás Esto se puede arreglar Con las estatuas De gárbaras Que tenemos por aquí al lado Si tenemos una Espada de piedra Te la damos Y esto se abre Normalmente Tienen tesoros ocultos Y cosas por el estilo Nos subimos arriba Y ya por fin Seguimos al necrolimbo Aquí ya es zona De coger Y explorar Como os de Absolutamente La gana Vale Yo os recomiendo Dar rincones O sea Dar vueltas Por todas partes ¿De acuerdo? Por ejemplo Que siempre ir observando Y demás Es que en realidad Lo bueno que tiene Este juego En comparación Con otros art shows Es que es menos Terralito Y tú puedes Ir a visitar Zonas por tu cuenta Puedes irte a explorar Una zona más complicada Porque te dé la gana O ir a zonas más sencillas Por si estás Atascado con algún jefe Y ayudarte A subir de nivel Vamos a A guardar en la zona Esta de aquí Primero hablaremos Con este hombre Por qué Vamos a ver No Oh pitamos Tarnis ¿Estamos? ¿Vamos a The lands Between For the Elden ring? Hmm? Y ahora vamos a guardar por aquí. Siempre tocamos todas, nos quedamos. Pues ya estamos aquí. Ya hemos llegado a Necrolimbo, es hora de explorar. En el próximo capítulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir hacia esa iglesia de allí. Encontraremos un comerciante. Y después nos seguiremos hacia esa puerta de allí y conseguiremos lo que sería el caballo y aprender a subir de nivel. Haremos eso exactamente. Espero de que esto os vaya ayudando. Ya os digo que no van a ser vídeos muy largos. Van a ser vídeos gorditos de todas las zonas del juego. O sea que van a haber capítulos y capítulos. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. Victorio22380. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao. 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 Chao.